Ubicado en el corazón de la Ciudad Blanca de la Universidad Nacional de Colombia, se alza un edificio que se ha convertido en un emblema de la educación y que es además un hito de la arquitectura moderna, con sus innumerables juegos de forma, luz y movimiento. Lo primero que llama la atención al pasar ante el edificio de ingeniería de la Universidad Nacional es su amplio porche, que tiene algo de cálido y majestuoso. Desnudos en el techo de esta amable entrada, se revelan los rasgos de la estructura con sus vigas, sus viguetas y sus riostras. Tras superar las amplias puertas, llegamos a un vestíbulo que reparte el tráfico de visitantes en cuatro direcciones diferentes. Primero está la escalera central, que conduce directamente a la decanatura y a la biblioteca. Esta escalera fue construida con granito fundido y está rematada por una sobria baranda de madera. Hacia los costados están las crujías o corredores laterales que conducen a las aulas. Estas están divididas en salones de cátedra y salones de dibujo, y el edificio cuenta además con un soberbio para ninfo o auditorio. En los años 40, cuando el edificio fue construido, el dibujo era una materia de primera importancia dentro de la carrera de ingeniería. Así, el diseño original del edificio contempló la máxima utilización de luz natural. Si miramos la parte de atrás, podemos ver que de la estructura principal de la construcción surgen cuatro naves o brazos a manera de peinilla. Estas secciones cuentan con un sistema de ventanas corridas o ventanales de extremo a extremo, y albergan los salones de dibujo donde la luz natural se riega a placer. Volviendo a los corredores laterales, estos reciben la luz del sol a través de un juego de pequeñas ventanas que adornan la fachada principal del edificio. Al final de los corredores se alzan escaleras que permiten observar el movimiento del edificio desde el exterior, ya que están cubiertas de vidrio y se ubican en dos volúmenes que sobresalen de la fachada principal del edificio. Estas escaleras, al igual que la escalera principal, son de tres tramos y tienen barandas de madera. En el corazón del segundo piso, sobre el porche de entrada, se encuentran las oficinas de la decanatura. Si subimos un piso más, llegamos a la biblioteca y captarán de inmediato nuestra atención los marcos de madera de las puertas, cuya belleza y magnificencia nos hacen pensar de inmediato en épocas pasadas. También sobresale la vistosa forma geométrica del techo de concreto y los nichos para la iluminación artificial, gracias a los cuales el golpe de la luz nunca es directo, en perfecta concordancia con el manejo general de la iluminación del edificio, diseñado por los arquitectos Leopoldo Rotter y Bruno Violi. Si ubicados en el vestíbulo principal, miramos hacia el frente, descubriremos una puerta que permite acceder tanto a las cuatro naves posteriores del edificio como a las zonas verdes que comunican con las demás facultades. Desde esta zona verde, se puede apreciar la belleza de la vista posterior del edificio, con sus barandas en la entrada del primer piso y sus terrazas en los pisos superiores. Sobrio en su estructura, arriesgado en su estilo, delicado en sus detalles y eficiente a la hora de cumplir con sus finalidades prácticas, el edificio de ingeniería resuelve las principales preocupaciones de la arquitectura moderna y es por esto que hoy sigue siendo un deleite para quienes lo visitan o simplemente se detienen un momento a contemplarlo. ¡Suscríbete al canal!